Música Vecinos locos, gente que no quiere morir Anestesiados todos, sin nada bueno para decir Si no querés saltar los pozos Yo no quiero decidir Música Disculpen la demora, che Disculpen la demora, pero estaba con esa gente de la Flanagan Holding Que la verdad que son... Viejo, si estás muy ocupado no te preocupes, esto lo liquidamos enseguida No, el cueño no, estas cosas son muy importantes, si hace falta dedicarles tiempo Si papá, pero tampoco nos vamos a eternizar acá, vos tenés muchas cosas que hacer, nosotros también Mara, Mara querida, esas cosas las decido yo, son muy importantes, si hace falta tiempo vamos a dedicarles todo el tiempo que sea necesario Bueno, papá, pero no dejan de hacer cosas familiares Error Grave error Error de apreciación el tuyo, Marita Y te voy a explicar por qué Eh, Cristina, por favor, ¿me puede mandar un tecito? Sí, señor A ver Marita Esta no es solamente una cuestión familiar, querida ¿Por qué abogo yo y lucho yo por una familia numerosa? ¿Por qué? No solamente porque me gusta, como me gusta ver la mesa familiar rodeada de hijos, nietos, sobrinos, yernos Sino porque esos hijos, esos nietos, esos sobrinos, esos yernos van a ser el día de mañana los que van a estar a cargo del manejo de la empresa ¿Y qué mayor tranquilidad puede tener un hombre como yo a esta altura de su vida que estos hijos, esos yernos, esos sobrinos, esos nietos sean los que finalmente conduzcan la empresa familiar? El próximo nacimiento de un miembro más de la familia, en este caso tu hijo, Marita No debe ser tomado solo como un hecho doméstico Ay, mi papá, se trata de mi hijo, imagínate que a mí también me preocupa O sea, me preocupa muchísimo, yo soy la primera interesada Lo que pasa simplemente Yo también tengo dentro de un rato nada más una reunión con Harry Portland de Osaka Bank De más es decir que no lo voy a dejar plantado, está bien, pero lo que quiero decir Y eso también es para tu tranquilidad de futuro yerno, querido Es que vamos a volver sobre el tema todas las veces que sea necesario Y les quiero decir algo más, pero esto se los quiero decir a todos Si tenemos que suspender esta reunión por ese viaje a Suiza, maldita sea la hora que se tenga que hacer ese viaje a Suiza Vamos a suspender la reunión, pero inmediatamente después vamos a retomar el tema como corresponde ¿Está claro para todos? Sí, sí Cristina, por favor, que pase Feldman Sí, señor ¿Está claro, no? Perdón, señor ¿Cómo le va? Sí, está ¿Tiene todo Feldman? Casi todo, señor Bueno Imagínense el tema es tan amplio Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo Antes de que empecemos Déjenme adelantarles algo Vamos a obviar todo el tema ese del cristianismo y del judaísmo Me parece que son todas cuestiones que de algún modo u otro todos conocemos Y mejor sería pasar a las nuevas propuestas, Feldman Como usted quiera, señor De cualquier manera acá están, si después desea verlo Sí Bueno, por supuesto, por supuesto, pero después, después, en todo caso eso va después Bien, si a ustedes les parece bien, podemos empezar por el hinduismo Adelante ¿Me hizo un resumen? ¿Una síntesis? Acorté, acorté bastante Sí, mejor, porque si no, yo... Bien Empiece El hinduismo es profesado actualmente por más de 300 millones de personas en la India Y por casi 15 millones en otras partes ¡Qué barbaridad! ¿De qué? Sí, sí, sí Ha influido en pensadores de muchas partes, de muchos países, a través de los siglos Pero sigue siendo un gran rompecabezas para Occidente Adelante, adelante, adelante El sublime objetivo del hinduismo es dejar atrás el mundo material y unirse a Dios Muy bien, muy bien, relativamente bien Esta unión se logra no solamente a través de las oraciones y los rituales Sino mediante los ideales de la vida hindú Llámese pureza, ecuanimidad, veracidad, el nombre de la violencia, caridad Y la más honda compasión hacia todas las criaturas Al final del camino se encuentra Brahma, el dios universal, de quien las antiguas escrituras dicen Tú eres mujer, tú eres hombre, tú eres el abeja azul oscuro, tú eres el oro de ojos rojos Felman, Felman, Felman Felman, espera un poco Sí, sí Yo sé que a usted le gusta mucho la poesía Pero no es eso lo que yo le pedí, lo que nosotros le pedimos Sí, sí, no, ya sé señores que me parece que cuanto más amplia sea la visión que puedan tener Está bien, está bien, comprendo su voluntad, su buena voluntad Y aprecio sus criterios cuando usted tiene que definir un tema Pero esto no es economía pura, Felman, esto es una cosa mucho más vasta, mucho más amplia, mucho más... Bueno, dígame, señor, dígame Bueno, escuche entonces Acá mi hija y mi yerno van a tener un hijo Muy bien Muy bien, usted sabe tanto como yo que en un hijo uno invierte una cantidad de cosas invalorables Amor, comprensión, afecto, paciencia, salud, dinero incluso Bueno, muy bien, muy bien De lo que se trata simplemente es de saber Qué religión le va a brindar a este nieto mío que va a nacer Las mejores posibilidades a largo plazo Eso es todo lo que necesitamos saber, Felman Usted quiere saber qué religión le puede brindar los mayores dividendos al chico durante su vida No, Felman No, usted sabe que yo no soy para nada partidario de las inversiones a corto plazo Lo que tratamos de saber todos acá nosotros es Qué creencia le va a brindar a este nieto mío que va a nacer Las mejores retribuciones a largo plazo En la otra vida, para ser más preciso Ah, ajá, sí, sí, entiendo, perfecto Un minutito, por favor A ver Bueno, a ver, a ver El hinduismo A ver Ofrece la reencarnación A mí me dicen Si quieren les explico Sí, por favor, por eso estamos Bien Para escuchar Los viejos sabios hindúes se percataron de que todas las cosas El granito de la montaña, hasta la propia montaña, desaparece ¿Cómo? Le llamó la atención también la reaparición de la vida Ejemplo Bueno, la vida de la oruga termina, pero aparece la mariposa Eso es interesante, es poético, ¿no? Cualquier partícula de vida tiene que nacer una y otra vez Claro Igualmente el alma humana, nosotros mismos Tenemos que pasar de vegetal animal, de un cuerpo a otro Hacia arriba, hacia abajo, sin un orden Sí, sí, sin un orden Sí, sí, sin un orden Sí, interesante Reencarnación A mí tampoco me convence A ver, dime más detalles, hermano Según los hindúes Se puede volver a nacer en una vida futura Mediante la conducta que se tuvo en la vida pasada Eso es muy importante Sos lo que serás mañana, ¿no? Claro, claro Esta especie de expediente de vidas anteriores es el karma de una persona Karma, esa palabra también la escuché una vez, karma El hombre, según esto, sube de casta a través de sus vidas sucesivas O reencarnación tras reencarnación A medida que el karma va aumentando su virtud Va ascendiendo, digamos Exactamente Un currículum Eso es fácil de conseguir Sí ¿Y qué más? Bueno Existe un inconveniente ¿Cuál? Y sí Entraña una mayor responsabilidad una casta más alta Sí, sí, sí Por ejemplo, los delitos de los brasmanes Son mucho más graves que los de un intocable Mire usted En este caso se podría caer tan bajo, por ejemplo Que podría reencarnar en un cerdo No, 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 no No, eso no me gusta Para eso prefiero el paraíso Ah, sí, está muy bien Podemos... Perdón Sí Sí Buenas tardes Buenas tardes Y a lo mejor usted nos puede ayudar ¿De qué religión es usted? Yo católico Católico, apostólico, romano Qué interesante ¿Y está conforme con su religión? Totalmente conforme Ajá ¿Y qué? ¿Y en el más allá, por ejemplo? ¿Qué cosas le brinda a usted su religión en el más allá? ¿El más allá? A ver, descaver, pensó un poquito Tranquilo Bueno, a ver El cielo Una nube Ajá Tranquila Sin violencia Donde todos seamos iguales Supongo, ¿no? ¿Cómo? Donde todos seamos iguales Sí, sí, sí ¿Usted quiere decir que En el más allá Yo también sería un oso? No Más bien yo diría Que yo puedo ser empresario Está muy bien, está muy bien Bueno, muchas gracias por su té, Jesús Es un gusto servirlo Y estamos para eso, ¿eh? Permiso Muy amable, caballero Muy amable Y además está decir Que queda absolutamente anulado El cristianismo ¿Qué es? ¿Qué es Jesús, eh? Háblenme de eso de las castas Me interesa mucho, Félvan ¿Cómo es eso de las castas? Hay muchísimas castas, señor Sí, sí, sí Está la de los bramas De la casta sacerdotal Los chatrias Los vayas Los sudras Hay muchas Tres mil o más ¿Cuántas? ¿Qué cantidad enorme? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Las más importantes son los bramanes O los chatrias Que son los guerreros De la casta dominante Eso, eso me interesa Por ahí lo podemos meter Alguien debemos tener ahí, viejo Perdón, pero lo de convertirse en cerdo No me parece como para entusiasmarse Ojo, hija, ojo Que las sucesivas reencarnaciones, por ejemplo No deben dejar de ser un buen ejercicio Yo siempre fui contrario al encasillamiento En una sola actividad Y el método yanqui me da la razón Para los yanquis no es ningún orgullo Haberse quedado 35 años en un mismo lugar de trabajo Pero nosotros siempre miramos con cierto desagrado O con cierta desconfianza Que un fulano haya pasado por muchas empresas Bueno, sin embargo Para ellos es una demostración de versatilidad De capacitación Para mí el paraíso sigue siendo lo mejor Ahora digo yo ¿Quién es el responsable de todo esto? ¿Quién es la cabeza visible? ¿Quién convalida esta propuesta? Hay un dios, Brahma Que es el espíritu eterno Pero asimismo hay 330 millones de dioses Tantos Lo suficiente como para que cada familia Tenga a su dios favorito en el altar doméstico No sé, eso no me gusta A fuerza de parecer autoritario Yo siempre he creído que Tiene que ser una sola la persona Que comande una empresa Opinar, que opinen todos Pero a la hora de las grandes decisiones Tiene que ser una la persona Porque si no todo es un despelote todo Los filósofos modernos Opinan que esta cantidad de dioses Son únicamente Los infinitos aspectos de Brahma Cooperativos No me convence, ché Como tampoco me convence Eso de las sucesivas reencarnaciones Más vale parece una refinanciación del espíritu, ¿no? No, no, me parece que no No, no me parece un sistema muy práctico que digamos eso Ojo, que la India anda bien, viejo, ahora Bueno, las sucesivas reencarnaciones no son infinitas ¿Ah, no? No, no, no Todo queda para atrás cuando se llega al Moksha ¿Moksha? ¿Moksha? ¿Cómo es eso el Moksha? Moksha El mundo se evapora Es el estado de paz y tranquilidad En el seno de Brahma Paz y tranquilidad Una especie de paraíso, digamos No sé Ay, a mí lo del chancho me sigue pareciendo un horror Hay otras religiones menores como el chatranismo Felman, yo sé que hay gente que sostiene que menos es más Pero le pido, por favor Yo necesito cosas más sólidas, más establecidas Felman ¿Y el budismo? Bueno ¿Ah, sí? ¿Habrá el budismo? Ofrece casi lo mismo, ¿no? Después de sucesivas reencarnaciones se llega al Nirvana Una especie de paraíso Tengo algo cortito para leerle A ver, Ferdinando, ¿cómo me sorprende ahora? Sí Dígame Es un poquito nada más Dijo Sutanipata ¿Quién? Sutanipata ¿Sutanipata? Sutanipata Donde ninguna cosa existe Donde nada se toma Esa es la isla del no hay Yo llamo a Nirvana la extinción total del envejecimiento y de la muerte No envejecimiento No muerte El paraíso, ¿no? Otra vez el paraíso Extraña, se extraña ¿Ves? Bien Bien Bueno, mi ven Ya tiene que estar por llegar el señor Harry Porton Para reunirnos ¿Cristina, ya está el señor Harry Porton allí? Sí, señor Está subiendo Un segundo Dígale que enseguida estoy con él, ¿eh? Sí, por favor, gracias Cómo no, señor Alberto Te ruego que estudies bien el estudio de Felma Para ver nosotros con qué nos contraponemos a esa posición Habrá que revisar un poco todas las condiciones Las facilidades ¿Ah? No vaya a ser tampoco que el chico después no salga Con una túnica naranja A corretear por los pasillos de la empresa ¿Ah? O que ande abrazando las plantas Y que se le dé por arruinarnos el negocio de las madereras Porque adora los eucaliptos Yo sé que la elección no va a ser demasiado fácil Pero lo fundamental Es que el chico No nos salga ateo Por Dios y la Virgen Por lo que más quiera La creencia en algo superior es fundamental Fundamental ¿No? ¿No? ¿Marita? ¿Está bien? Sí Sí Veámoslo bien antes de decidir Por supuesto, hija, por supuesto ¿Cómo fue la ecografía hoy? Bien, bien, muy bien, por suerte ¿Es uno nomás? Sí El médico dijo que estaba segura de que mellizos no Mellizos Qué lástima, ¿no? Porque siempre ofertando el doble se obtienen mejores beneficios Sí Escucha, qué pena, qué pena ¿Y qué le pasa, enferman? Y no quería saber si me puedo retirar No, no, usted quiere decir Usted quiere decir Vayan, chicos Vayan, quedan librados Hijos Mua Hijita Bueno Muy bien Me estás jodiendo, boludo Es un desastre Para hacer todos los gallegos Le faltan todos los dientes de abajo No, pero capaz que viene de cenar La mina y se le quedó pegada una lechuga abajo ¿Qué cenar, infeliz? Mirá la que le faltan los dientes No pueden ni tirar las gomas, amigo La estoy viendo ¿Qué me estás diciendo? Por favor La puta que lo parió La puta que lo parió, ya son las dos ¿Las dos? Las dos, mirá Mirá Y cinco ¿Sabés cuál es la que está buena? ¿Cuál? La otra La de azul No la veo porque me tapa este correte La de azul ¿No la viste? Ah, esa no Esa no estaba buena Esa es flota ¿Cuál? ¿La flaca esa que está ahí? No, qué flaca Si tiene un lomazo bárbaro El paraguayo se la caminaba ¿Vos sabés? Y parece que estuvo a punto de Así me contó él No sé si el paraguayo No sé si el paraguayo no sirve ni para Chaplin No, parece que es verdad Que estuvieron a punto Y cuando estaba Ahí La mina que tenía un quilombo ahí abajo Y no pudieron Pero que ni siquiera Por Dios, nada No sé, no me dijo tanto Porque el tipo es prudente No anda quemando la mina Esa mina anda con un flaco Que está por acá Que recién lo vi Así que olvidás Sí, ya la vi La vi con otro flaco Sí, anda con un flaco Sí, escucha bien Nadie lo vio el titufo No, el titufo viene más tarde siempre ¿Sabés cuál es la que está para un tirito? La rubia Sí No, no, no da bola esa Está en otra ¿En otra qué? Aún Torta No, no, no es torta Se hace la chetita La mujer difícil Pero bueno Pero mirá, acá algo viene A buscar algo viene A buscar algo viene A figurar viene Pero después olvidate Viene solita al pie La otra, mirá La otra esa sí que está buena La gordita Sí La gordita tiene la pinta de... La gordita esa y la alta Son del grupo de la Zulema De allá de la peña De la peña ¿Cómo le llaman? El negro El negro A Idar A Idar El negro A Idar Son picantes Sí La flaca alta esa está para dar un tirito Sí, hay un tirito Y encima No sé, los pedos que se agarraban la peña Había que llevarla No, se te van a matar las molestias Había que llevar la UPA Aparte, mirála que en un rato Empieza a vomitar, se mea, se caga Completita ¡Achicoria! Mirá ¡Achicoria! ¿Quién es la mina? Con alguna mina que se habrá calado acá Se gana la mina Pero no... Hay que ponerla y hablar No Tené cuidado No lo dejes hablar Porque te convence Esa gente versa Prepara la mina Y después se las corre otra No, coge, coge, coge A ver, pero garcha Bicho, garcha, bicho Cada bicho se garcha Uy, ¿y eso? Uy, ¿qué pasó? Dios mío Por favor, se abrió la jaula ¿Qué están quemando suyo en la isla? ¿Qué es todo eso? ¿Qué pasó? Un desastre Che, pará, pará Torro, la de negro No está mal No, no está mal la de negro Estás vos mal ¿Cómo no está mal? Mirá lo que es un desastre No está mal, dije No dije qué buena que está Dije, no es... Dije, la de negro No está mal Me está jodiendo, boludo Es un desastre Para ese tolo gallego Le faltan todos los dientes de abajo No, pero capaz que viene de llenar la mina Y se le quedó pegada una lechuga abajo ¿Qué lechuga? No es que le faltan los dientes de abajo No pueden estirar la goma esa mina ¿Por qué no mirá bien? Mirála ¿Qué me está diciendo? Mirá, mirá La veterana La veterana, eso está No, 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 no Tiene 30 mil años ¿Por qué están hablando? Por favor Es una excombatiente Pero no del Golfo Esta es excombatiente De la guerra con Paraguay Esta le llevaba a matar A Zulano López ¿Qué quiere? Zorro, me tenés podrido Y tenés mala onda Y me voy a ir a demostrar una mina por ahí No hay mala onda Y voy a pedir a Chicoria Que me presenten a mí A ver, mandale un abrazo A Chicoria del parte mí A ver Sí, sí ¡A Chicoria! Chicoria ¿Así te dijo que se veía querido matar? Ah, sí Me quiero matar, me dijo ¿Pero cómo? ¿Cómo se quiso matar? Y volvió donde vive una noche Y se bajó un frasco de somníferos ¿Viste? La salvaron de pedo De milagro Porque la agarraron a tierra No, la mina estaba muy mal Venía muy mal Muy, muy jodida ¿Viste? No aguantaba más Y para querer matarse Sí ¿Y en el Bondi la conociste? En el Bondi, sí Cuando venía para acá Subió a mitad de camino Más o menos, ¿Viste? Muy linda Pero muy linda Sí Y yo apenas la vi, ¿Viste? Pensé, digo Ojalá se siente al lado Pero al pedo, ¿Viste? Porque después nunca hago nada Bueno, pero a esta sí le dijiste A esta sí Porque Me gustaba mucho De verdad, ¿Eh? Me gustaba mucho, ¿Viste? Y viste que siempre Hay una mina linda en el Bondi, ¿No? Supongo que será porque viene para el centro Y viste que las minas que viajan Vienen Vienen pinchadas Arregladitas Pero yo ya lo tengo Totalmente comprobado No puedo hablar De eso Viste Y además es muy raro Que una mina venguita Habla a vos, ¿Viste? Es raro Que una mina venguita Encare Al menos acá en esta ciudad Entonces yo Agarro y me digo ¿Por qué carajo Una mina no me puede encargar a mí? Por buen gusto Para, para, para No hagas chistes No digas chistes Pero todo Hablo en serio ¿Por qué carajo Dios No me manda un día un regalo Y una mina Me habla a mí en el Bondi? Es que es difícil Un levante en el Bondi Es difícil No, no El boludo es uno El boludo es uno Porque el lugar Es absolutamente propicio Imagínate La mina viene como uno Ahí arriba Al pedo Viendo pasar la cuadra Esperando para llegar a la parada ¿Viste? Fíjate con esta mina Por ejemplo ¿Viste? Vinimos un montón de cuadras Juntos Uno Al lado del otro ¿No? Y yo, ¿Viste? La miraba porque me gustaba Me gustaba Pero de verdad De verdad Me gustaba en serio Entonces yo la miraba con desimulo Hacía de cuenta que miraba algún cartel en la calle ¿Viste? O si no Cuando estaba la tela así ¿Viste? Con el hombro Y la miraba ¿Viste? Viste que a veces pasa que Vos ves una mina que No es hermosa Hermosa ¿Viste? Pero Que como que Que te mueve el piso Como que te mueve toda la tontería Y que vos sentís Vos sentís Que con esa mina Hay una conexión Algo especial ¿Viste? Bueno Con esta Era así Era así ¿Viste? Y yo venía pensando A ver todas las cosas Pero no podía hablarle ¿Me entiendes? Entonces yo Me dije A mí mismo Dale Porudo Estás soberanamente al pedo No tenés pareja Todas las noches Te aburrís como un hongo ¿Viste? Hasta fin de año No tengo nada que hacer Ni a fin de año No, no Por la fiesta Voy a ver a mi vieja No tenés Quien te haga un quilombo ¿Viste? Entonces ¿Qué? ¿Qué es lo que Lo que te puede llegar a pasar Lo más grave? Que te corte el rostro ¿Eh? O que te diga No moleste más El no ya lo tenés Exactamente El no Uno ya lo tiene De movida ¿Viste? Y aparte Yo no ando Como un desesperado ¿Viste? Como los pendejos Ganan enloquecido Buscando mina Para garchar O sea Uno ya tiene su edad ¿Viste? Yo tengo mis años No te digo que no ando buscando una mina para encamarme Pero además ando buscando una mina también para charlar Para que me cuente sus quilombos Para ver televisión junto ¿Viste? Pero uno es un boludo que no se anima a hablar No, pero esta vez te animaste Y le hablaste en el mundo ¿Viste? No Yo venía pensando en todas las cosas que tenía para decirles Que cuando me quise acordar estaba llegando la parada y me tuve que bajar Siempre me pasa eso ¡Qué pelotudo! Eh, sí, pero ¿sabes qué? De repente la mina se levantó ahí Y se fue para el fondo Ah, entonces se bajaron la misma parada que vos Muy bien No Un antes A una cuadra Pero yo me bajé con ella Muy bien Y ahí se ve la cara No En realidad la que me encaró fue ella, ¿viste? Porque yo pensaba Yo ya había descartado totalmente hablarle Entonces yo pensé Digo, bueno, a lo mejor vamos a los dos para ir molado La dejo ir adelante Yo veo unos pasos atrás Y le voy mirando el culo una cuadra A mí me gusta eso, ¿viste? Me entretiene Se me hace más corto Pero, ¿entonces la mina te encargó a vos? Eh... No Bueno, va Más o menos, ¿viste? Porque ni bien bajábamos La mina se giró Me miró, ¿no? Y me dice ¿No sabés dónde hay un bar por acá cerca? Porque tengo que hacer tiempo No, regalá ¿Viste? Regalo del cielo Entonces, ¿viste? Yo que venía para acá Agarré y dije Bueno, mirá Este... Está el Cairo Yo voy al Cairo Entonces, bueno Vinimos caminando esa cuadra juntos Charlando Y cuando llegamos acá Ya nos sentamos juntos Muy bien Muy bien ¿Viste cómo son las cosas? A veces te vienen muy, muy difíciles O muy, muy fáciles Bueno Y entonces, che ¿Qué pasó? Uno necesita Uno necesita creer en alguien Necesita Y te terminás encamando Con el primero que aparece al pedo Y al fin y al cabo La angustia termina siendo peor ¿Y qué va a pasar? La mina estaba regalada Este puede ser cualquier cosa Pero no es tan, tan pelotudo Pero pará, boludo Dejalo contar ¿Qué pasó? Llegaron juntos Se sentaron juntos ¿Y entonces qué pasó? Bueno Hablamos de cualquier cosa al principio ¿Viste? Boludece, ¿no? Yo la notaba un poco angustiada Hasta que en un momento Y se me mandó esa De que había querido matarse Vamos allá En esa mesa Pero dime Matarse no es joda Te sentías muy mal ¿Y qué te parece? La pregunta era un poco boluda Pero había que tantear Para saber Dónde uno estaba pisando No, andaba para la mierda ¿Viste? Muy para la mierda Andaba con un tipo No mucho Bueno, yo que sé, bastante Pero la cuestión es que largamos Y... Y bueno, nada Igual no te voy a andar mintiendo No es que me puse muy mal por eso Pero yo qué sé ¿Viste? Cuando la gente te jode O un tipo te jode O una mina te jode Bueno, igual mina No sé si tanto Porque no tengo muchas amigas Pero cuando un tipo te caga Te deja echa pelota ¿Viste? Y a mí me deja echa bolsa Uno necesita Uno necesita creer en alguien Necesita Y te terminás encamando Con el primero que aparece al pedo Y al fin y al cabo La angustia termina siendo peor Los tipos, ¿viste? Después te toman por atorranta Y ya cuando te catalogan Por atorranta No hay vuelta atrás Somos muy hijos de puta ahora ¿Viste? Y después terminás agarrando un chumbo Y te la das bien dada Pero vos tomaste pastillas Sí, porque no tenía un chumbo cerca Si no, no estoy acá contándotelo ¿Vos cómo te llamabas? Rubén Mirá vos Yo conocí a un tipo de ese llamada Rubén Un buen tipo Pero bueno, igual ahora se fue a Francia ¿Qué está haciendo? Qué sé yo Tomás mamá falopa Debe estar por ahí tirada Ah, la puta querido grupo el tuyo Y bueno, ¿vos también qué querés? La verdad es que yo al lado tuyo Me siento un nenito Un tierno Y bueno, tal vez por eso Estoy acá tomándome un café con vos No, de verdad Regalada Pero regalada Lo que se dice es regalada Andá a saber Tal vez sos vos lo que yo estaba buscando Con esta mina media hora Estábamos encamados Y dentro de un par de meses Me cagaron a tiro en un basural ¿Qué hora es? ¿Cómo que? Tres y media ¡La pucha! Dios mío Che, ¿y la turca? ¿No te gusta que está ahí? ¿Cuál? La turca, boluda Que está parada al lado de Víctor ¿Pero vos me estás cargando? Mirá esa mina Parece que le pegaron un arrebato en la nuca Tiene los ojos así para afuera Es un desastre Mirále las patas, boludo Parece un elefante en los tobillos que tiene ¿Qué me estás jodiendo? Bueno, está bien, está bien Es un desastre Es un desastre Es imprescindible Está bien, te callo la turca La vi entrar recién a la Gladys La Gladys, ¿no te gusta? La Gladys está bien Pero a mi gusto está un poquito derrumbada Igual se le cayó en la goma No es lo que era antes Pero bueno, está bien Escuchame, ya de allá Mirá ¿Cuál? La gordita ¿Cuál gordita? ¿Cuál? Mirá de qué ilusas Con la gordita le está en esa mesa Boludo que no para de marketearte La que está ahí en la mesa de saldos Pero vos sos un hijo de puta, tapé No, pero te estoy diciendo La que está ahí con la fea esa virola de rulo Sí ¿Sí? La gordita Ah, mirá vos ¿Por qué no te vas a la reputa madre Que te parió sordo? ¿Me escuchaste o te repito? Bueno, boludo Yo te estoy diciendo que te estás mirando La damana gordita Por favor, dejáte de joder Mirá lo que parece ¿Sabes lo que ves esa mina en bolas Pidiendo lujuria? Como ¿Cómo le llaman estos japoneses Que se empujan En bolas de acá para allá? ¿Eh? ¿Lo ubicás? Kamikaze No, boludo Los japoneses es estos que se empujan Así en bolas Los grandotes Que tienen un rodete en la cabeza ¿Eh? Kamikaze, puto No Puta, que te parió Sordo Los rodetes de veces Puto, no kamikaze Los grandotes Que tienen como algo clavado Así en el orto Que se empujan de acá Muy puto, muy puto No, lo que se empujan Todo el tiempo Es un deporte, boludo Ah, el sumo El sumo El sumo El sumo El sumo Eso, eso Parece un luchador de sumo Yo una vez vi una pelea de sumo ¿Sí? Pero no se agarraron nunca Porque te han transpirado los gordos Bueno, imaginate a la gorda en bolas Pidiendo Quiero más, quiero más Dejá de joder Apagar a la lucha Le doy Le doy Le doy Bueno, yo te estaba diciendo Que te estaba marqueteando Nada más Bueno, dejá la que siga marqueteando Para qué carajo la queremos Y yo te digo La tuya, la de Rulo Y sigue esperando Que alguien la encare Y con esa cara Se caga el infeliz Mejor que me anotee un bulto O algo Porque se queda sola Sí Escuchame ¿Qué? Aquella Que está al lado del baño ¿Qué va a ser? Puede ser que te haya visto Relojearla hace un ratito Bueno, estoy laburando en eso ¿Y qué onda? ¿Qué está pasando? Simulada Sí, estoy laburando Me está mirando La morrochita, ¿sí? Sí La morrochita Es un bombón Es un bombón, ¿eh? Sí, mira Yo me estoy haciendo el boludo, ¿viste? Me quedo acá Ella también se hace la distraída Mira de vez en cuando Pero ya venía al pie Está linda No te está jurando No te está jurando Lo que pasa es que hay muchos tiburones Muchos gabiopos también Mirás caraposo No ve que está llena de chamones No, dejala Que en 15 minutos Te cae con papá Dejala Mirá como mira, ¿ves? Ahí miró ¿La viste? Puede ser, puede ser Para mí estaba llamando al mozo Pero si vos decís que te miró Te miró No, por favor No quiero ponerte insistente Pero La gordita La de Rulo No te va a la mano Nos vamos los dos Con las dos Vamos capaz que nos cocinan Está bien, está bien Y después, ¿por qué no te buscas un marinero Que me rompa bien el orto Que me deje el ojete así ¿Eh? Y me das con una masa en los huevos ¿Qué carajo te pasa conmigo, sordo? ¿Me querés o no me querés? Sí, que te ¿Entonces por qué me haces esto? Estoy apuntando a la morochita La morochita no mira Dejame trabajar ahí Sí, pero Dejame trabajar Lo que pasa es que vos se ve Que no la estás mirando mucho La morochita Ella te mira Pero vos no la mirás mucho La estoy mirando para que no se crea Que estoy muerto No, y yo te diría que no la mires más ¿Por qué? Sí, porque ¿Y por qué? Fíjate ¿Fue un chupón eso? Y si no es un chupón A mí le está operando las amígdalas con la lengua Eh, hoy Le va a llegar a la punta de los dedos a los pies, caballero Pero qué asqueroso No hace falta Lo que se hace a la persona No hace falta Sí, fue un chupón Fue un chupón Está bien Mira la mano que le está metiendo ella Sí, bueno Es un lindo joven Es un lindo joven Que le ponés una peluquita Y con tres whisky Yo no sé si no lo llevo a vivir a casa No, no importa Está lindo Bueno, nada ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo? Ahora Después Mira, lo que pasa es que yo había quedado en verdad con una amiga En pasar a buscar unos libros Pero Me parece igual Que es al pedo Porque ya se puede Claro Eh La cagada es que La cagada es que yo me tengo que ir ¿Viste? Tengo Tengo una reunión con un tipo y no No le puedo avisar Te fuiste No me digas que te las tomaste ¿Tenés teléfono? Lo que podemos hacer Te puedo dar el número de teléfono de la pensión ¿Sí? Sí Mira Pregunta por Silvia Te va a atender una vieja Una vieja mala onda Lo que pasa es que yo me llevo muy mal Y se cada quilombo Entre esa pieza Imagínate Pero Vos déjale un mensaje Que ella después Dentro de todo se copa la vieja ¿Viste? Me los pasan los mensajes Bueno, Silvia Ahora te dejo Te llamo Y bueno, dale Si hacemos algo Dale Te llamo Y por ahí nos vamos juntos A un velatorio Por esto no te preocupes Que yo le digo al loso Que me lo anote Bueno Chao Chao ¿Qué pasó? Nada ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nada? ¿No le dejaste el número de celular tuyo? Ni en pedo me voy a meter en estos quilombos A esta altura del partido Con lo bien que yo ando solo Déjate de joder I never take anything for granted Only a fool maybe takes things for granted ¿Qué hora es? Just because it's here today ¿Qué hora es? ¿El sordo soy yo? Cuatro y media And I guess that's why Un montón de horas es eso Un montón ¿Sí, el colo? ¿Se fue el colo? ¿Se fue? ¿No lo viste? Se pasó por adelante nuestro Ah, no, no ¿No te diste cuenta que me empezó a hacer seña? ¿Ah, sí? ¿Se me hizo dos señas? ¿Sí? Me hizo que se iba Sí Y me hizo que se iba Ah, mirá vos Qué hija de puta ¿Y la mina estaba buena? Estaba entera, viste Topando, los brazos Tenía todo Gracias a Dios Está bien Y vos, bueno Qué tarde, Gis No Sorrito Voy partiendo, viste ¿A dónde vas partiendo? ¿Cómo? ¿Dónde vas? Pero quedate un poco más Está loco, me toqué a mi casa yo Pero quedate conmigo, hacerme la gamba Pero no son las cuatro y media Entre que tomo el colectivo Tengo una hora de viaje Y voy a llegar como a las seis, viste Pero escuchame Mientras que haya vida y esperanza ¿No nos vamos a quedar así, o no? ¿Eh? Y a mí Pero no sé Y bueno Mirá un poquito alrededor Lo que hay, las chicas Ya las vimos tanto, viste Que cada vez son menos Porque no quedan Sí ¿Cuál era la que vos me habías dicho Que mirabas? ¿Cuál era? Ah, no paró Toda la... ¿Cuál era que no me acuerdo? La gordita que está ahí La gordita Ah, la gordita No se movió No, la que está con la... Con la... Con la Rulo Con la chica de Rulo Si recién se paró Fue al baño la gordita ¿Viste? Sí ¿Y sabés que la miré cuando se paró? No... No está tan mal, ¿eh? No está tan mal Tiene un culo lindo Viste que sentado a lo mejor no te das cuenta Ah, no está tan mal No, no La vi recién cuando se paró ¿Tiene un culo lindo la... Tiene un culo Y recién pasó Y no... Y la de Rulo está en poco ¿Sabés que la vi de frente, viste que... Yo te decía que era virola No está en virola No está en virola Como la estábamos mirando de perfil Parecía más virola Pero cuando la vi de frente Es de un solo ojo Tiene un solo ojo No me parece No, no Sí No te das bien De un solo ojo virola, digamos Sí Sí, sí, sí Una vez Justamente Sordo Sorro ¿Encaramos? Por supuesto Va No te das bien No te das bien No te das bien ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!